Se filtra publicación del FESFUT en contra del gobierno del presidente Nayib Bukele. En la noche del sábado se filtró una publicación de la Federación Salvadoreña de Fútbol, donde arremete en contra del presidente Nayib Bukele acusando a la administración del mandatario de querer manipular el fútbol nacional. Hola amigos y seguidores de Alfa Producciones, aquí nuevamente traemos un nuevo material de El Salvador, así que quédate viendo porque esto se va a poner interesante. Hasta la Federación Salvadoreña de Fútbol, donde la Fiscalía General de la República realiza un allanamiento por los delitos de administración fraudulenta y lavado de dinero y activos. Vemos en pantalla ya al periodista Héctor Peñate, que se encuentra en la FESFUT, y también a Lorena Martínez, que se encuentra en las afueras de la casa de Hugo Carrillo. Vamos a tener información detallada de qué es lo que sucede en cada uno de esos lugares. Iniciamos contigo, Héctor, adelante. Este comentario se da en medio de las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República en conjunto con la Policía Nacional Civil, Alfa FESFUT, su presidente Hugo Carrillo y su comité ejecutivo por delito de administración fraudulenta y lavado de dinero y activos. Ante esto, las instituciones de seguridad pública han ejecutado allanamientos al interior de la Federación Salvadoreña de Fútbol y de manera simultánea se han realizado registros en la vivienda del presidente de la Federación, Hugo Carrillo. El fútbol nos pertenece a nosotros, no a ustedes. Hashtag, defendamos nuestro fútbol. Acompañada de los rostros tachados del presidente de la República Nayib Bukele y el presidente Adonorem del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, Yamil Bukele. Dicho comentario de la FESFUT se dio en respuesta a un tuit informativo por parte del comentarista deportivo del país. Pese a que la FESFUT posteriormente lanzó una publicación tratando de aclarar dicha información, esta misma fue desmentida por las cibernautas, quienes se encargaron de hacer un video donde queda en evidencia que el tuit sí fue realizado por la cuenta oficial de la Federación, mostrando el descontento del ente del fútbol nacional en medio de las investigaciones por parte de las autoridades competentes. Según estas investigaciones del parte de la Fiscalía General de la República, los delitos de administración fraudulenta y lavado de dinero y activos en la administración de la FESFUT se venían cometiendo desde el 2018 hasta el 2022. Estas acciones, coordinadas con inspecciones oculares de la Policía Nacional Civil, se derivan del aviso presentado por Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, detallaron las autoridades fiscales. Asimismo, equipo de la Fiscalía General de la República ha clasificado la documentación informática y análisis financiero de la FESFUT, así como el embalado y la extracción de discos duros para indagar evidencias sobre los delitos que le imputan a la entidad. Hasta la Federación Salvadoreña de Fútbol, donde la Fiscalía General de la República realiza un allanamiento por los delitos de administración fraudulenta y lavado de dinero y activos. Vemos en pantalla ya al periodista Héctor Peñate, que se encuentra en la FESFUT, y también a Lorena Martínez, que se encuentra en las afueras de la casa de Hugo Carrillo. Vamos a tener información detallada de qué es lo que sucede en cada uno de esos lugares. Iniciamos contigo, Héctor, adelante. ¿Cómo estás, Amalí? Qué gusto saludarte, amigos televidentes, también a Lorena. Es importante referirnos a que estas instalaciones cuentan de tres niveles y están ubicadas en la cercanía del Paseo General Escalón, pero ¿qué está buscando la Fiscalía General de la República en este allanamiento? Están, pues, indagando los documentos de todas las oficinas para poder encontrar documentación contable, actas que confirmarían también el aumento patrimonial de algunos personeros de la Federación. Sin embargo, las investigaciones están en pleno desarrollo y en franco avance. Hasta este instante también es importante mencionar que dentro de la oficina de la Secretaría General ha sido ubicada una caja fuerte de la cual no se sabe qué es lo que contiene. No ha podido ser abierta, pese a que se han también instalado algunos peritos para tratar de hacerlo. En este instante están buscando la manera de poder abrirla. Entonces, por la fuerza, porque en apariencia podrían encontrarse algunos aspectos importantes y documentación relevante para este tipo de indagaciones. Esta es la unidad penal del Estado de la Fiscalía y quien está analizando el procedimiento. Y esta es una serie de allanamientos en tres inmuebles distintos. Vamos a ver más adelante dónde se encuentran estas acciones. Es una oficina contable también la que va a ser indagada y también la casa del presidente de esta Federación Salvadoreña de Fútbol. Estamos diciendo que necesitan encontrar los fiscales la documentación necesaria que permita fortalecer la acusación penal que se va a presentar más adelante. Estos datos están en pleno desarrollo y en este instante la Fiscalía junto a la Policía con un fuerte dispositivo se encuentran prácticamente en todos los niveles de estas instalaciones. Muchísimas gracias Héctor por brindarnos el detalle de lo último que ha sucedido en torno a esta investigación y desde la colonia Escalón nos trasladamos hasta Santa Tecla pues el Ministerio Público Fiscal también se encuentra allanando la casa del presidente de la FESFUT, Hugo Carrillo, en el municipio de Santa Tecla. Y el reporte lo tenemos con la periodista Lorena Martínez. Lorena, adelante, cuéntanos qué sucede. Buenas tardes a Malí, también buenas tardes Héctor y a todos nuestros televidentes. Estoy en la residencial Santa Teresa específicamente en la senda número uno y ustedes ven a mi espalda la casa número nueve que es la residencial del presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Hugo Carrillo. En esta operación simultánea que se está desarrollando tanto en las instalaciones de la FESFUT como nos informaba Héctor, también en este lugar pues se está buscando documentación que pueda relacionar las actividades del presidente de la FESFUT, Hugo Carrillo, con sus delitos, los delitos que la Fiscalía General de la República pues en esta jornada le está imputando. Y es que a él, de acuerdo a las investigaciones, se le acusa de administración fraudulenta y lavado de dinero y activos en la administración de la FESFUT desde el dos mil dieciocho hasta esta fecha. Lo que se está buscando, como les mencionaba, es documentación relacionada a este cargo en la institución, información financiera. Al momento se le ha incautado documentación relacionada a la FESFUT y también equipos informáticos que serán analizados tanto por la Fiscalía General de la República y como por la sección de Investigaciones Oculares de la Policía Nacional Civil. Tanto la Fiscalía General de la República como Investigaciones Oculares de la Policía Nacional Civil se encuentran en este lugar desde aproximadamente las 9.30 de la mañana y al momento no han salido de la vivienda aún se encuentran realizando las diferentes inspecciones para poder determinar la posible o el posible cometimiento de delitos por parte de Hugo Carrillo, presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Este es el reporte que les tengo hasta este momento es información en desarrollo y como ya lo ha mencionado Héctor pues es una jornada en la cual también se está verificando toda aquella información financiera, documentación relacionada a su cargo con la Federación Salvadoreña de Fútbol en ese periodo que la Fiscalía General de la República ha informado y que es del 2018 hasta el 2022. Con este reporte regreso a la señal hasta nuestros estudios por supuesto tendremos más detalles acerca de este procedimiento fiscal en nuestras siguientes emisiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!